Hemos hablado en muchas ocasiones sobre el universo extendido de DC, el DCEU, la respuesta de Warner al MCU de Marvel, que si por algo se caracterizaba era por su seriedad. Ya sabéis, ser oscuros y realistas. Pero ¿qué ocurre cuando tienes que adaptar a un héroe que básicamente es un niño capaz de transformarse en un superhéroe adulto? Pues que salvo que quieras hacer que el protagonista tenga algún tipo de trastorno mental, el enfoque realista va a ser un poco difícil de aplicar. Y eso es justo lo que trajo en su momento Shazam, la segunda película de lo que podríamos denominar como fase 2 del DCEU. Ya que Warner ha sacado no hace mucho la secuela y como quiera que el DCEU como lo conocemos ahora está a punto de echarle el cierre, vamos a echarle un repasito a Shazam. La trama nos cuenta la historia de Billy Batson, un chaval de unos 14 años que está en modo marco buscando a su madre por todas partes, después de perderse en una feria 10 años atrás. Tras haberse escapado de un montón de casas de acogida, Billy acaba en una nueva dirigida por el matrimonio básquet y compartiendo techo con 5 chavales diversos, tanto como un anuncio de Benetton. Pero antes de que alguien pueda pensar que estoy narrando un drama familiar de sobremesa, meto en escena al mago. Una especie de mezcla entre Papá Noel y el rey Baltasar que tiene como curro vigilar los siete pecados capitales para que no siembren el caos en el planeta. Pero el mago ha pasado la edad de jubilación hace ya varios siglos y necesita que alguien le sustituya. Ese sustituto es Billy, a quien el mago le transfiere sus poderes cuando el chaval pronuncia la palabra mágica Shazam mientras agarra con fuerza el enorme y oscuro báculo de la tierra. No, no, me refería a un báculo de verdad, un bastón, un callado, una cachaba, vamos. Billy gana la habilidad de convertirse en una versión adulta y con superpoderes de sí mismo. Pero puede que no hubiese aceptado el trabajo de saber el regalito que le dejaba el mago. Shibana, un antiguo candidato del viejo y actualmente calvo malvado a tiempo completo, ha conseguido volver a la cueva y liberar a los siete pecados capitales. Calvo, otro malosa, siempre lo mismo. Así que le toca al pobre Billy comerse el marronazo que le ha dejado el mago, porque a Calvo Nieves y sus siete pecaditos no les gusta la competencia y quieren quitar al carcelero de en medio para siempre. Shazam es la película que más se aleja del paradigma propuesto por el DCU. Ya la Liga de la Justicia y Josh Weddon y la película de Aquaman habían empezado a alejarse de la seriedad, pero fue con Shazam con la que definitivamente tiraron a la basura el tono que tenían hasta ahora. Es lo que comentábamos al principio, a ver cómo podrías hacer un concepto como Shazam, oscuro y realista. En lo que respecta a la película en sí, no sienta cátedra que se diga. La trama realmente no tiene nada destacable, el villano es bastante del montón y el protagonista básicamente es una copia tontuna de Superman. Pero por lo menos Shazam entretiene, que es mucho más de lo que se puede decir de muchas de las películas del DCU. Billy no es Peter Parker, es un chaval mucho menos centrado. Le das poderes y forma adulta y hace lo que sería previsible, cosas de adultos y sacar provecho de sus poderes. Es como Big de Tom Hanks, que la propia película de Shazam referencia en un momento dado. Destaco también que los chavales de esta película son bastante entrañables y no hay ningún niño hostiable. Salvo Freddy, que hace las veces de ayudante de Billy, el resto de hermanos aparecen lo justo y están retratados con cuatro pinceladas. Pero tienen lo justo para que se distingan los unos de los otros y caigan simpáticos, especialmente la hermana pequeña como niña adorable. En resumen, la película hace recaer el protagonismo sobre los jóvenes. Y eso nos lleva al principal problema que tiene y es el tono. Shazam no sabe si quiere ser una película para niños o para jóvenes. Por un lado, el protagonismo de los niños, que se desarrolla en Navidad y todo el humor y desenfado que tiene sugiere que es más para el público joven. Sin embargo, tiene sus momentos un tanto chungos. Hay una escena en la que los siete pecados se ceban con la sala de juntas de la empresa del padre de Shibana. Lanzan a gente por la ventana, golpean a gente de manera poco amable e incluso se permiten el lujo de devorar la cabeza de un ejecutivo. Eso sí, todo este despliegue de ultraviolencia con 0,0 sangre en pantalla. También contrastan mucho las escenas del drama de Billy buscando a su madre, sobre todo cuando se descubre que siendo ella adolescente lo abandonó y cómo se lo dice directamente a la cara. Cosa que, por otro lado, es un tanto ridícula. ¿Le abandona de niño y las autoridades no son capaces de encontrarla? ¿No es que haya huido del país precisamente o que haya contratado a alguien como en Breaking Bad para hacerla desaparecer? Claro que viendo el modo en que Billy le roba a un par de policías un coche patrulla, me puedo creer cualquier cosa. Llama también la atención lo poco esmerados que están los siete pecados capitales. Te podrías esperar que cada uno de ellos tuviera una forma y un comportamiento distintos. La ira fuera una especie de loco peligroso, la lujuria fuera en plan seductor, que tuvieran algo de personalidad propia como en Full Metal Alchemist. Pero no, son prácticamente indistinguibles y todos hacen más o menos lo mismo. No sé si en los cómics era igual porque en los cómics no he leído absolutamente nada. Otro contraste que me llama mucho la atención es cómo el personaje de Billy parece ser más maduro que su contrapartida superheróica. El adulto parece más un crío inmaduro que el que se supone que lo es. No sé si es una decisión consciente de la película. El resultado es que muchas veces las escenas más duras y serias las protagoniza Billy y las más livianas y de comedia las protagoniza su alter ego heroico. Quizá para enfatizar que Shazam es la forma de Billy de escapar a su dramática realidad. No sé. Mi conclusión es que Shazam es de lo mejor que ha dado el DCU, aunque tampoco es decir mucho. Tiene unos puntos de humor bastante buenos pero aparte de eso no hay mucho más que destacar. No tiene nada que no hayas visto en otras películas de superhéroes adolescentes como las de Spiderman. Divierte durante su visionado, cuenta una historia sobre los valores familiares y es a su modo una película navideña. Pero ese tono raro hace que sea un poco seria para niños y un poco tonta para los no tan niños. Está ahí si la quieres ver y si no la quieres ver pues también. Tampoco os perdéis gran cosa. Para la nación final, no está mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!